Bueno, esto es así desgraciadamente, es nuestro trabajo. Tenemos que entregar alegría en el cenario y todo, olvidando un poco de los problemas. En este caso fue algo grave porque se murió mi mamá. Se murió mi mamá el 17 de septiembre. Esos días que teníamos mucho trabajo nosotros. Y me tocó, bueno, me fui al velorio de ella, yo no vivía con ella, vivía en otro lado. Fui al velorio, estuve ahí sufriendo un poco. Pero de ahí tuve que irme a trabajar porque teníamos un almuerzo. Por allá, por Providencia, estaban construyendo un edificio. Y bueno, tocábamos ahí y todo. Estábamos con Lucho Dimas, me acuerdo. Y después nos tocó ir a las fondas del parque. Como en tres fondas. Y después, y tocábamos en un local también. Ahí en el parque Ojís, se llamaba La Sureña. Y bueno, a la gente le gustaba mucho. Yo, bueno, y cuando me tocó ir al funeral de mi mamá, fueron mis compañeros también conmigo. Incluso al velorio, fueron todos. Fueron todos a estar conmigo. Así que fue algo extraordinario. Y después de que pasó todo esto de mi mamá, seguimos trabajando en la fonda por ahí ya, al tercer día por ahí más o menos. Y cuando terminé cantando, en un local donde estábamos, allá en Carrascal, donde Farfán se llamaba, y terminé cantando el tema Angustia. Y se me caieron las lágrimas cantando. No aguanté más. Fue así, terrible. Porque me empecé a acordar y estaba cantando un bolero. Y se me caieron las lágrimas. No soporté más. No. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video.